¿Tienes entre 18 y 55 años de edad y estás en buena salud en general? ¡Te necesitamos! Miami Research Associates está buscando personas para unos próximos estudios de Fase 1. Los participantes podrán recibir hasta $1,750 dólares por su tiempo y transporte. Por favor, llámenos ahora mismo, 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra Miami al número 84444. ¡Gracias!